Estamos dando la bienvenida al programa Conectar Igualdad a todos los papás y a las familias del segundo año. Se entregaron lo que va de este mes en secundaria 3, en secundaria 8, en secundaria 7 de 30 de agosto. Hoy se entregaron a la mañana en la 11 y ahora estamos entregando en secundaria 2. Hoy estamos aproximadamente en unas 150 máquinas de segundo año. Aparte de recibir los chicos, van a recibir también un aula, se recibe por curso una máquina. Esa máquina va a ser de uso de los profesores. La idea es que se use lo más posible, que la computadora pase a ser un útil escolar más para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y también, de alguna manera, favorecer el uso de la tecnología en los entornos familiares. Justamente hoy vemos muchas familias acá acompañando. Sí, porque la máquina la reciben los chicos, pero el que se responsabiliza y acompaña la trayectoria escolar del estudiante es la familia. Nuevamente entregando Conectar Igualdad a una restitución de derechos. De eso se trata, de restablecer los derechos que obtuvimos allá por el 2010. Estamos en la secundaria 2 para hacer entregas de 72 en Edbook a los estudiantes de segundo año. Estuvimos en la secundaria 3 próximamente en la agraria y, bueno, así estamos en todas las escuelas. Estamos entregando solo segundo año porque es la deuda pendiente, son los primeros años del año anterior que nos habían quedado. Para luego, el año que viene, si Dios quiere, continuar con el programa como era antes. Y hemos entregado varias escuelas. Desde mayo, en realidad, estamos entregando. Lo que pasa es que eran más espaciadas. Y en toda la región 16 estamos en todos los distritos entregando. La provincia entera está entregando en Edbook. La verdad es un momento muy lindo porque acompañan las familias. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con ellos y ver la emoción de los estudiantes cuando reciben la Edbook. Familias que se emocionan, es su primer equipamiento, esto es muy importante. Acorta las brechas digitales. Creo que por un momento nos pone iguales, de verdad iguales.